La decisión Mariana de dialogar como la opuesta de no dialogar siempre va a tener defensores y detractores ambas ideas. Los que dicen que sentarse es enfriarle la calle al gobierno, es hacerle el caldo gordo, es matar el revocatorio, etc. Tantos etcétera como fértil sea la imaginación de los que se oponen al diálogo y del lado opuesto es lo que dicen que si no hay diálogo el país se acaba, etc. Yo creo que ninguna de las dos cosas se va a producir. Si dialogamos tratando de buscarle una salida a la crisis y no negarnos una posibilidad de resolver, aunque en definitiva nosotros no podemos emitir certificado de buenos resultados para el diálogo porque no respondemos de lo que haga el gobierno. Yo te voy a repetir ahora lo mismo que le dije a Maduro cuando me tocó intervenir en aquel diálogo o encuentro o controversia que lo hicimos en abril del 2014, recuerdo yo. Mucha gente lo criticó, pero la inmensa mayoría de la gente se sintió feliz porque vio que dejamos de estar invisibilizados, porque bueno, porque dimos una manifestación de altura y de tener toda la razón frente a un gobierno desvalido en esa oportunidad. Pues bien, aquella instancia, yo dije al final que eso iba a fracasar si el presidente no tomaba medidas, porque todo el resultado pasaba por acciones que solo el jefe del Estado podía tomar y efectivamente esa oportunidad se perdió porque el jefe de Estado no tomó ninguna medida. Ahora, si nosotros vamos al diálogo en medio de las peores condiciones, presos, detenidos, intenciones de negar el revocatorio, etc., etc., no se produce, en situaciones de crisis como esta, nunca se produce el diálogo en condiciones normales. Entonces, ah, todo está bien, entonces vamos a dialogar, no, precisamente vamos a dialogar porque todo está mal. Incluso, hay algunos sectores que han dicho, la existencia misma de que se haga el revocatorio este año está supeditada a que se converse con el gobierno. Por el contrario, si no conversas con el gobierno, a lo mejor no se da el revocatorio. En fin, lo que no podemos es negarnos, pienso yo, la posibilidad de que mañana se nos diga, el referéndum revocatorio este año se perdió porque ustedes no se sentaron con el gobierno. Eso no quiere decir, déjame aclarar, que porque nos sentemos con el gobierno va a haber revocatorio, porque nosotros no podemos garantizar los resultados de ese encuentro. Pero así están las cosas, si hablas, te critican, si no hablas, te critican. Ahora, yo creo, yo creo que la situación venezolana merita que por lo menos le digamos al país cara a cara y al presidente de la república que es lo que estamos pensando. Es que la gente cree que si nosotros vamos a dialogar, vamos a hacerlo con los pantalones en los tobillos. La gente nos conoce muy bien. Además, eso no sería tampoco un diálogo con un cuarto oscuro. Por eso es que queremos que esté presente el Vaticano, además de los presidentes mediadores. Y incluso estamos de acuerdo también con que esté presente el secretario general de la Unión Interparlamentaria Mundial, que apenas la semana pasada estuvo entre nosotros, logró hablar con nosotros, ampliamente con los diputados, con el presidente. No pudo hablar ni con el Consejo Nacional Electoral, ni con el Tribunal Supremo de Justicia, a quien el secretario general de la Unión Interparlamentaria tenía muchas preguntas que hacer. Ahora, ¿por qué digo que en materia de diálogo yo tengo que hacer o que ejecutar o que llevar a la mesa lo que me señale al diálogo, lo que me señale la mesa? Porque yo formo parte de la unidad opositora, yo no soy un instituto autónomo. Claro, el presidente me invita a mí porque soy el presidente de la Asamblea Nacional. Y es un diálogo del presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional. Que, por cierto, ellos han dicho que estos días que no existe como cuerpo. Yo no sé, es un contrasentido. Porque si invita... Que además los van a desconocer, lo dijo el procurador. Yo creo que Maduro tendría que ajustarle los tornillos a sus indéneces, porque la veo como muy destartalada. Si yo no existo como presidente de este poder, ¿para qué me invita? ¿Vas a invitar a un fantasma? Porque yo, si yo a él no lo reconociera como presidente y él me invita, le digo, no, chico, tú estás loco, tú no eres el presidente. ¿Cómo me vas a invitar como presidente si tú no lo eres? Pero el invitante es él. Él me invita a mí como presidente de un organismo que él dice que no existe. Bueno, pero volviendo a lo otro. Samper me transmite la invitación de un Azur diciéndome, lo instamos a que usted acepte la invitación que le formula el presidente. Bueno, yo le respondo a Samper como presidente y como miembro de la mesa, porque yo no soy un instituto autónomo, en el sentido que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Ah, entonces yo, por satisfacer mi ego o mi vanidad, no tengo que ver con el universo del que yo formo parte. ¿Saldría yo o iría a ese diálogo yo con fuerza y con peso si no tengo el respaldo del sector del que yo formo para mí? Y por eso es que yo he insistido, que asuma cada quien su responsabilidad. Si hay algún factor, hasta ahora no lo he visto, pero si hay algún factor en tanto que partido político integrante de la mesa o alguna individualidad de más o de menos peso, que no esté de acuerdo que lo diga, hasta ahora, hasta ahora, las conversaciones sucesivas que hemos hecho en la mesa, todos los partidos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, etcétera, etcétera, están de acuerdo con que concurramos al diálogo y que hagamos algunos planteamientos previos, como por ejemplo, fijación de la fecha del revocatorio, que tampoco es un derecho ciudadano transable por nosotros, porque el referéndum revocatorio no es de nosotros, sino de un gentío, es de los venezolanos, de los que firmaron y de los que no firmaron. Que se establezca lo relacionado con el respeto a la Asamblea Nacional, la crisis humanitaria, etcétera, temas que vamos a llevar de todas maneras a la mesa. El gobierno ha sido muy intransigente en muchos de esos puntos. Y otra cosa es saber si hay un punto nuevo en la agenda de ese diálogo, que cuál es el próximo paso en este momento, que están esperando de ellos, que lo han vuelto a llamar, porque el presidente dijo una vez que lo había llamado y que usted no le había contestado. ¿Usted vio la llamada perdida de Nicolás Maduro en su teléfono? Él dice haberme llamado cinco veces por teléfono. Esas llamadas perdidas están en su celular. Bueno, porque también en esto hay una especie de correo de brujas que dice, yo a veces veo, esta misma semana que pasó, hablaban algunos medios, incluso medios importantes, de que yo había tenido una reunión con Zapatero. Le dije, no, señores, aclaro, no es con Zapatero. No sé si fue una gaf, una pequeña equivocación de algunos medios importantes o alguna pequeña mala intención. No puedo hablar de duende de la imprenta solamente, sino de duende de la información. Pero bueno, aclaré, no, yo me reuní, me reuní fue con Martín Chungón, secretario general de la OEA, y además lo hice públicamente en presencia de todos los medios. Sostuve con él tres diferentes reuniones bastante prolongadas, y hablamos de todos estos temas, y él tomó nota. Incluso él dijo que si se lo invitaba como mediador en representación de la Unión Interparlamentaria Mundial, que lo haría gustosamente. Y yo le dije que, por nosotros, contara con ese respaldo. Pero bien, parece, creo yo, que el que no quisiera el diálogo es el propio gobierno. Y tiene razón en no quererlo, ¿sabes por qué? Porque un diálogo saldría absolutamente derrotado. Es que no tiene una para ganar, porque no tiene razón en nada. Ese diálogo, suponte, si es de Nicolás Maduro conmigo, porque así es como está planteado ahora, del presidente de la República y del presidente de la Asamblea Nacional, que si el presidente de la Asamblea Nacional fuera otro, ese otro iría. Si el presidente de la Asamblea Nacional en este momento fuese WXYZ, pues el diálogo es entre el presidente del Ejecutivo Nicolás Maduro y WXYZ, el presidente de la Asamblea. No es él, Ramos, es el presidente de la Asamblea, que es cosa distinta. Ahora, yo no me voy a reunir con él en un cuarto puro, ¿no? Para que él después salga diciendo una cosa, lo que le dé la gana, y yo salga diciendo otra, la que me dé la gana. No, no. Yo quiero que nos sentemos con todos los medios de comunicación allí, con todas las cámaras de radio y televisión ahí, que él diga lo que le parezca y que yo diga lo que me parezca. Yo no le voy a llevar un mensaje personal, ni de promoción personal, yo le voy a llevar un mensaje como presidente de la Asamblea Nacional, de la mayoría que nosotros representamos, y en representación de la Mesa de la Unidad, porque yo formo parte de su universo, ¿ok? Fíjense, estos son días muy duros. Como le digo, el país está esperando ver cómo va a reaccionar la moda a lo próximo que ocurra en el seno del poder electoral. Yo quisiera conversar sobre eso al regreso, porque, bueno, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si el Consejo Nacional Electoral no termine por dar la fecha de la recolección del resto de las firmas que faltan? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si además, desde otros flancos como el TSJ, se invalida esta recolección que ya se entregó, ¿no? Pero al regreso.